¡Vamos a agarrar pareja, señores y señores! ¡Bailamos el tema! ¡El tema sabroso nos dice! Javier Serrano San Juan Los Nunca en Juicio Los Nunca en Juicio Los Nunca en Juicio ¡Escuchas mi cumbia! ¡Viva su brazo! ¡Viva su brazo! Baila mi cumbia Porque simplemente El ritmo Y el sabor Lo traigo yo Bien con mi cumbia Hay que poner juntos El imaginante Una cumbia sabrosa Simplemente sabor Ahí está para el rancho Sapa o el topa Una cumbia Vivi en Alcántara Y familia Ahí está para Y yo no saludo Cha Me invitaste a la boda Cha Saúl Nos vemos Lunes 28 28 de octubre San Juan Tilapa Junto de la producción Sonido San Juan Dambones Dambones Lolo Alcántara, Doki y la voz, saludos compa. Escucha el chiquichao. Báilale chamaco, báilale chamaco. La cumbia sabrosa nos dice. Simplemente las cámaras. Las cámaras de Tolokita sabrosa. Es el famosísimo Spink en ese A. La trupa Campotera. La trupa Campotera. Diga que se acaba. Ahí está por el carnet. Toda la empresa. Dos noques en juicio. Sao. Ahí está por el venancio. Una cumbia. Simplemente seis vermelas. Sonido San Juan. Impresión. Los nunca en juicio. Los nunca en juicio. Los nunca en juicio. Los famosos ALK. De parte de Lalo. Escúchalos, Giselle. Tengo sed. De la buena. Dura cero. Dura cero. Sao. Dura cero. Dura cero. Sorry. Dura cero. Sí, Edwin la voz. Dura cero. Dura cero. Báil en el Camaco Báil en el Camaco Sonido San Juan Allá nos vemos Todos los sonidos con Su propio equipo ¡Eh! ¡Se va! Bienvenido, buenas noches Bueno, saludos, Fran Santi Pineda Mario Sala Mario Sala Ya me enteré Agarra tu controlador Y vete pa' tu casa Mañana en la plaza Terminando la rodada del terror Se presenta Disco Movie Tequila ¡Se va! Impresionante Impresionante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!